Y suenan los turros pa' los pibes fumachurra Que no prenda las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol En un poco de ruido y que levanten la mano los turros que estamos rey locos Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Hasta donde? Hasta que salga el sol Y como él dice Y no me venga con esa Si hasta ahora es que lo bueno empieza Como que no hay cerveza Ya quiere cortar el baile Ya quiere cortar el baile Si lo que quiero hacer mejor Y hacer de todo hasta el amanecer Que no prenda las luces, que no paren de vender alcohol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Que yo quiero que tosiga hasta que salga el sol Una vez malo tu ropa lo pibes fumachurro Y esto dice así, escucha eh Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Tanto te quería Hasta que un día te alejaste de mi vida Dejando un gran dolor Y ya no encuentro la salida Y me consume esa herida Que fumando solo estoy Oh, 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 oh Para olvidarme de vos Oh, 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 oh Te llora mi corazón Como dicen todos que Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir Mataste mi corazón Y suenan los Turros Pa' los pibes fumachurros Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Te acuerdas de esa noche Cuando yo te conocí Yo era para ti Tú eras para mí Tú me besabas Me acariciabas Me decías al oído Que me amabas Vime a ver cómo yo te voy a olvidar De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una joya bella para mí Pero mi problema no estuviste ahí Oh, oh, oh Cuando más te necesité Te fuiste de mi lado Te busqué No te encontré Tú que eras todo para mí Yo que hacía todo Para agradarte a ti Oh, oh, oh Negra linda de verdad Lo lamento mami Pero ya no aguanto más Sé que tardé mucho Pa' apresar lo que yo siento Pero mami Eso era algo que me quemaba Por dentro Oh, oh, oh Se te nota en las nalgas Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Otra Otra Vamos a hacer el amor a la oscura Abajo de la luna Y suena el dos Turros Pa' los pibes fumachurros Para toda la gente que está activa ahí Con un poco de ruido dice Empieza el ritual Nadie dice nada Pero yo lo siento igual La desesperada gana De querer viajar Con tan solo una pitada A otra realidad Que sea mejor o peor No sé si mejor Pero esa gana ahora Se hace general Y ahora queman las miradas Para saber quién Quién Va a ser el primero En descorchar un suspiro ¿Para qué? Para darle paso a Carlito Jualcito Y esto dice Alguien cuando todos lo miran A él ¿A quién perro? El que mejor sabe Gambetear la ley La ley Al que a todos en el barrio Llaman el sensei Vos sabes Y como dicen los pibes Y las pibas Y esto dice Así que ármate uno Ármate uno Hernán Qué bueno sos Armando Te felicito Hernán Qué suaves son tus dedos Qué suaves sos Hernán Y qué lindo que es mirarte Armando uno Hernán Se fue Así Tomo ferne Tomo ferne con los turros de vuelta Tomo ferne Tomo ferne con los turros de vuelta Y las turras se mueven Solo por un trago de alcohol Si quieres ferne con los turros de vuelta Si quieres ferne empezamos a mover Y las turras se mueven Y en el baile re loco estoy yo Si quieres ferne empezamos a mover Pará Si quieres ferne empezamos a mover Y de repente pasa el pink y le digo Ey loco Falta cinco pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza Falta cinco pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en la plaza Le digo guacha Esta noche Sácate la bombacha Nena yo quiero ver como te agachas Dale guacha Esta noche nos vamos a cerrar adentro del cuarto Que empiece el pacto Vámonos los dos en serio Yo no te jugan Pero antes de ir para allá Solamente hay una cosa que quiero decir Que en realidad yo te quiero pedir Y esto dice así Falta cinco pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies Falta cinco pesos pa' comprar ese beat pa' tomar con los pies en un poco de ruido ¿Tú le dices? No A ver lo hacemos Lo sabés, lo sabés Ey El pink es una rocola amigo Sí Esto dice así Y suena el lot ¿Qué? Turro Pa' los pibes fuman turro en un poco de ruido perra Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra Y le gusta que la miren Toda que la miren Y que le miren Toda esa cola Si la ves en el baile como mueve Se le cuca A los pibes ya provoca Y le gusta que la miren Toda que la miren Y que le miren Toda esa cola Si Esa pibes esta bachata Te mueve todas las nalgas Te venea Te calienta Y la cola nunca entrega Y se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra Y le gusta que la miren Toda que la miren Y que le miren Toda esa cola grandota Ayer me fumé un chorre También me tomé un biquito Me perdí Con los turros pa'l baile Me fui Y a las turras Vamos a perseguir Y bailando todos los pibes En el baile colombianito Pa' seguir Y las turras mueven Esa burra Y los turros La apoyamos Dura Dice Levante la mano Los pibes Que le cabe Le cabe Y que las pibas violan Muevan la cola Y la apoyamos Que muevan la rochita En la cola De nuevo Para abajo Que el baile Esta que explota Y los pibes Seguimos agitando Ayer me fumé un chorre Yo también me tomé un biquito Me perdí Con los turros pa'l baile Me fui Y a las turras Vamos a perseguir Y Si tú te vuelves loca Por mí Y yo me vuelvo Loco por ti Entonces mami Deja al novio Que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca Por mí Y yo me vuelvo Loco por ti Entonces mami Deja al novio Que tú tienes Dile que tú no lo quieres Que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio Que te trata bien, pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevo a bailar, a la discoteca nena tú eres la más buena Eres un bombón y en la mitad la mejor Si tú me dices que sí, yo me quedo con vos Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja al novio que te tiene, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Humo intenso, humo intenso, para qué, para qué bailen los negros Paralema Record Creador Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti Mikel Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti Mikel Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos... Una noche sin compromiso, lo que pasó fue sin previo aviso Esa nena cayó a mi hechizo, ahora ella me llama Dice que quiere sentir flama, que quiere tenerme en su cama Hoy ella me llama, échale la culpa al chiquidrama Que lo nuestro fue un fin de semana Ya no me llames, que yo tengo planes Esto es muy intenso mami, y tú ya lo sabes Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti Mikel Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti Mikel Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelva Y fue un placer, tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelva A ver, se viene muy intenso, guacho, de vuelta Va, va Yo soy muy realista, por eso vivo el día a día Yo vivo de joda, la vida es una sola, siempre para el baile Me voy a no importar lo que pase con todos los pibes Que me hacen el aguante Dale Jumbia 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 Para que bailen los negros Dice Dale, 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 tí Yeah Jumbia Yo soy muy realista, por eso vivo el día a día Yo vivo de joda, la vida es una sola, siempre para el baile Me voy a no importar lo que pase con todos los pibes Que me hacen el aguante Dice Yo vivo de joda a toda hora En busca de mujeres que muevan la cola Y siempre de la costumbre, no me llega a la sube Tampoco tengo moneda, careteamos el boli Que es el último de la noche En este baile, el que tiene aguante con las palmas en el aire Y que el DJ explote el parlante En este baile, el que tiene aguante con las palmas en el aire Y que el DJ explote el parlante Yo soy muy realista, por eso vivo el día a día Yo vivo de joda, la vida es una sola, siempre para el baile Me voy a no importar lo que pase con todos los pibes Que me hacen el aguante Dime qué haré Porque hace varios meses que tú no me ves Dime qué fue Eso que tanto te destrozó Mi amor por ti fue verdadero No como el tuyo que me salió traicionero Yo que te amé y que todo me entregué Y no puedo yo entender cómo fuertes a olvidarme Así tan fácil como haré yo para olvidarme de ti Si yo te amé a ti y no puedo entender no caer Tan fácil como haré yo para olvidarme de ti Si yo te amé a ti y no puedo entender no caer Dice Dime qué haré Porque hace varios meses que tú no me ves Dime qué fue Eso que tanto destrozó nuestro querer Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Dice Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Dice Y así escuchar A mí me gusta vivir todo el día de gira Y no que me persiga ni que fuera policía Que fumo o faso que rancho todo el día en la esquina Tomando alcohol agradecí que no agarre la pinta Una mil veces te dije que yo te quería Pero vos nunca me dejaste vivir la vida Yo los lamento mucho pero ya no sos querida Los pibes me resigundían y el baile mi vida Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Dice Pum Que no puedo tomar Que si voy a bailar Te pones a llorar Ya no te aguanto más Toma, toma, tomatela Uaah 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 Uaah